cuando fuimos a jugar a Portugal el Conference League que recién llegaba Brian Hill estábamos escuchando música en el vestuario antes de salir a entrenar creo que fue el día antes del partido después concentrábamos y jugábamos el día siguiente estábamos escuchando música con el Kuti y en un momento dice hostia, se rompió el tinglado, viste con el Kuti nos quedamos mirando y decíamos qué mierda el tinglado no, se rompió todo se rompió todo y con el Kuti y esa concentración lo volvimos locos con tinglado, tinglado, tinglado y hasta el día de hoy le decimos el tinglado a Brian le damos la bienvenida y es un sueño para nosotros porque acá estamos con alguien que jugó 97 partidos con la camiseta de Tottenham acá estamos con alguien que tiene 10 goles y 8 asistencias en el club acá estamos con Giovanni Lo Celso primero que nada, Gio, muchísimas gracias por acceder a esta charla que vamos a tener ahora y bueno, cómo andás cómo va todo qué tal, buen día ahí en Argentina la verdad que muy bien, recién terminamos el entrenamiento pasó la lluvia y ya preparando el partido del sábado bueno, Gio primero que nada como calculo que cada uno de nosotros se va a hacer eco de las palabras y demás agradecerte por tu tiempo agradecerte por tu generosidad y obviamente a cada una de las autoridades del club que permitieron la entrevista lo primero que te quería preguntar tiene que ver con justamente Tottenham Institución ¿qué fue lo que más te atrajo del club a venir y a decir bueno a partir de hoy tomo esta vía y digo hoy Tottenham va a ser mi nueva casa bueno creo que que un proyecto muy lindo un club muy ambicioso a mí me tocó llegar en el momento donde Tottenham pierde la final de Champions entonces las expectativas eran y son muy altas en su momento con Mauricio Pochettino entrenador y la verdad que es un club muy grande en constante crecimiento con unas instalaciones increíbles el estadio la gente cada partido el día que juegue el horario que juegue el estadio lleno entonces creo que que fue una una elección muy buena de mi parte y y obviamente que que muy contento de estar acá Chico eh hablabas del estadio eh de lo imponente que es eh el club también tiene sus leyendas argentinas Ardiles Villa Poch que también lo mencionabas que que se siente cuando con con el escudo ves a todo ese estadio aplaudiéndote y cuán importante es para vos ser una nueva leyenda argentina del club sí creo que que el club tiene muy buena conexión con los argentinos siempre tuvo muchos argentinos en el equipo cuando me tocó llegar de hecho había tres argentinos eh ahora toca estar con el cutia que es porque se fue entonces creo que que hay algo con los argentinos que que lo hace especial con la gente y bueno esa conexión creo que que después se ve respejada en la cancha el cariño que tiene la gente y uno se siente se siente muy identificado con con el hincha porque después se lo se lo devuelve entonces creo que como vos dijiste pasaron grandes leyendas por acá por el club y bueno obviamente que que nosotros queremos seguir con por ese camino y obviamente eh ganando un trofeo que que es lo que lo que soñamos todos jugadores estando acá después de de mucho tiempo que que no se consigue un título acá creo que que es una obsesión y un sueño para nosotros levantar un trofeo con este con este club sabés que el otro día estuve releyendo una entrevista que viste previo al partido contra Bormauf donde metes un pase gol espectacular para el 2 a 0 de Son eh hablabas de la confianza que te dio el entrenador desde la pretemporada del cuerpo técnico tus compañeros como hincha también una nota del cariño de la gente del propio grupo eh entiendo también que hace poquito más del año tu vida cambió completamente siendo padre eh que que de todo esto contribuye a ver este este Giovanni de 27 años que lo vimos brillar como decíamos desde los primeros partidos de esta pretemporada en Premier también metiendo goles asistencias si bueno eh retrocediendo un poco cuando cuando vas a la pretemporada obviamente que que no fue fácil porque venía de estar un tiempo fuera del club entonces otra vez eh reacomodarme un poco a todo pero bueno como dije fue fue muy importante la palabra del entrenador la confianza que me dio para para poder quedarme y ser parte me tocó hacer una muy buena pretemporada entonces eh eso hizo que lo acompañe todo y y bueno acá obviamente que que sumando para el equipo eh aportando mi granito de arena como vos decís de hecho de ser padre te cambia de muchas muchas cosas y creo que tomás aprendizaje desde otro lado y creo que eso te hace te hace madurar tanto fuera como dentro de la cancha ahora me quedo con lo que marcabas antes la madurez que tiene el jugador a esta edad una edad impecable para todo futbolista porque ya tiene muchísimo conocimiento de varias áreas de la cancha y demás y te quería preguntar porque también entendemos que Postecolo ha sido muy importante en este nuevo proceso pero te quería preguntar puntualmente por tu carrera y tu momento actual ¿dónde crees que estás situado en este preciso momento de la carrera? ¿qué crees que te falta para seguir mejorando o si incluso crees que estás en un momento superlativo como para decir bueno yo creo que estoy conforme con el nivel actual sí bueno obviamente que uno en la temporada tiene altibajos pero la verdad que me siento muy bien en una edad que me viene muy bien como como ustedes dijeron que vas adquiriendo experiencia a lo largo de de estos años entonces ya estás en una edad donde donde ya podés jugar con todo eso obviamente que no a los 27 años no sos el chico que que llevo a Europa a los 19 ni sos el chico que llevo al Tottenham a los 22 23 vas adquiriendo un montón de experiencias de cosas entonces bueno obviamente que uno es muy autoexigente por lo menos desde mi punto de vista y siempre siempre hay cosas para mejorar estamos hablando a nivel club en una etapa de cambio de un entrenador que está hace 8 meses que viene haciendo muy bien las cosas pero bueno siempre hay cosas para corregir como te empecé diciendo en la temporada hay altibajos tanto individual como colectivo entonces bueno creo que ahora quedan un par de meses para terminar la temporada y son los más importantes entonces nos tiene que agarrar de la mejor manera tanto individual como colectivamente Chico queríamos llevar un poco también a tu infancia y saber qué posición jugabas cuando arrancaste y qué número te marcaba en esos momentos bueno obviamente que cuando era más chico jugaban inferiores jugaban enganche de 10 como le dicen en Argentina pero bueno ya eso un poco en el fútbol moderno se fue perdiendo ya casi ningún equipo juega con un enganche o un solo número 10 entonces creo que en el fútbol moderno te tenés que ir acomodando un poco a eso ya sea de interior de segunda punta entonces creo que a lo largo de mi carrera en Europa para adaptarme un poco a esas nuevas posiciones ahora me quedaba con esto que marcaba no la infancia y demás y es inevitable no sobre todo cuando hablamos del desarrollo de un futbolista es inevitable no ponerme a pensar cuando llegaste a Tottenham cuál fue el jugador del primer equipo y cuál fue el juvenil que más te llamó la atención porque estás en contacto día a día con ellos y lógicamente ya tenés una noción muy amplia de lo que es Tottenham a nivel juvenil y a nivel primer equipo ¿no? Sí bueno obviamente que cuando llegué el jugador que más me sorprendió de hecho que llevaba muchos años acá era Harry Kane delantero muy muy completo que normalmente uno está acostumbrado a ver delanteros goleadores pero él es un delantero no solo goleador sino que juega muy bien se asocia muy bien le gusta tirarse atrás para hacer jugar al equipo y bueno a lo largo de estos años fuimos viendo muchos juveniles por bueno al día de hoy hay muy buen nivel se puede ver ahí en la SU-23 los jugadores que hay pero bueno son tan altas y tan grandes las exigencias del club que también para los jóvenes se hace muy difícil ganarse un lugar vos fíjate que hay una plantilla muy amplia muy buena casi todos los jugadores son de selección entonces como en su momento nos pasaba a nosotros siendo siendo jóvenes imponerse creo que ahora pasa un poco eso pero bueno creo que el club está trabajando muy bien en inferiores y en los próximos años se va a ver grandes jugadores que salgan de la cantera seguramente yo quería preguntarte por otro de los referentes porque incluso podría hacerte esta misma pregunta por Messi en ámbito selección pero en este caso me quiero meter en el vestuario de Tottenham porque quería saber para un jugador qué es mejor tener como capitán a uno de los mejores del mundo como es Hugh Minson o un tipazo humilde carismático pero a la vez competitivo líder como es Sonny es que así como lo decís lo lo estás describiendo que es uno de los mejores jugadores del mundo más desequilibrante que te resuelve del partido en una jugada pero a su vez es una gran persona es muy carismático siempre buena cara pero bueno siempre sabiendo sabiendo y diferenciando el rol que cumple cumpliendo el rol de capitán que cuando tiene que pegar una bota pega cuando tiene que levantar el equipo porque está en un mal momento lo levanta en el entrenamiento es el primero que llega el último que se va es que es que cuando no están saliendo bien las cosas en un entrenamiento es el que levanta el grupo entonces tiene toda esa paceta para para ser un gran capitán y lo está demostrando Gio hablando de de capitanes y de jugadores que que levantan y que dan consejos también vemos a Ossi Ardile es muy presente en cada partido de local en algunos partidos incluso de visitantes también ¿cuán cuán presente suele estar en el día a día dándote consejos a vos? Sí, bueno yo tuve la suerte y la posibilidad de conocerlo y tratarlo más personalmente cuando llegué acá al club que me dio una calidad bienvenida después por ahí lo vemos en el día a día en el club que por ahí viene y si no en el estadio obviamente que es una leyenda acá para el club y que sea argentino para nosotros es muy importante porque sabemos que que contamos con ese apoyo y a su vez es un club porque porque tiene una conexión especial el hincha con el jugador argentino acá después me gustaría cambiar el tema un poco consultarte por el día a día porque se ha dicho que quizás las sesiones de post-cogul son intensas quizás a veces más cortas o con algún día libre pero intensas me gustaría que me relates cómo es un día de entrenamiento desde que te levantás hasta que volvés a casa qué tanto se sufre qué tanto se disfruta también con este lindo grupo que han formado bueno creo que ahora no tener partidos de Europa y solo jugar partidos de premio partidos de la semana por ahí la semana se hace más larga porque tener muchos días de entrenamiento mucho tiempo para trabajar mismo ahora que quedamos fuera de las copas solo nos queda la premia entonces bueno es entrenar toda la semana venir desayunar hacer la activación en el gimnasio después salir a entrenar hay días que tenemos tenemos videos analizando el rival o cosas nuestras entonces creo que que esa es un poco un poco la rutina obviamente que que a cualquier jugador le gustaría jugar a Europa porque te acorta la semana tener muchos más partidos entonces obviamente que el jugador lo que más quiere es jugar partidos y en mi caso obviamente jugar más partidos que entrenar además sentir el sabor especial que es jugar Europa pero bueno acomodarnos a lo que hay a preparar cada partido de premio como una final porque a partir de ahora en adelante cada partido lo tenemos que tomar así como una final y ganar cada partido y seguir escalando me quedaba con lo que te preguntaba Mati antes Gio y hablábamos antes hacíamos una pequeña introducción de lo que podía ser los entrenamientos con Postecoglu y demás y yo me quiero inclinar te quiero preguntar pura y exclusivamente por la capacidad discursiva que tiene el greco australiano porque es una persona con muchísimo poder de convencimiento y tanto eso se vio muchísimo en la selección de Australia se vio en el Celtic así que la realidad es que es un técnico que tiene un poder de convencimiento muy grande yo te quería preguntar precisamente qué es lo que hace tan especial para vos desde tu punto de vista su discurso y qué impacto te genera como futbolista recibirlos bueno volviendo un poco a lo de antes y respondiendo las dos preguntas los entrenamientos son son intensos con mucha pelota lo que se ve un poco reflejado en los partidos con la salida de balón desde abajo tratar de de ser intenso intenso rápido pero pero imponiéndonos entonces bueno se trabaja un poco eso en la semana intenso mucha pelota pero bueno eso desde desde el lado futbolístico y después desde el lado humano prepara muy bien los partidos analizando los rivales y creo que la clave está en el en el mensaje al jugador cuando un entrenador le llega con el mensaje al jugador eso eso es muy importante y creo que que él lo tiene y lo y lo hace muy bien cada vez que habla te te deja te deja una llenanza entonces bueno para un jugador es lo más importante y más que nada previo a preparar un partido como te prepara el partido el día antes y mismo las charlas del día del partido y justo a eso quería ir Gio porque creo que todos vamos entendiendo un poco más a lo que le gusta jugar a Ange y aún así todo nos sorprendió con una formación con el Aston Villa en el mediocampo que está justamente Ventan Kürk Lucevski y vos y vos has dicho previamente que Ange está en los detalles y que prepara cada partido muy meticulosamente justamente en lo que es la libertad que tienen que tener los jugadores en el campo ¿cómo te sentís vos operando de esta manera? Bueno es que creo que también él le da la libertad al jugador a la toma de decisiones no es que son todos movimientos predeterminados es lo que te da son herramientas para que después vos en la cancha resuelvas pero después el jugador dentro de la cancha en definitiva hace o intenta hacer lo que mejor le parece en ese momento entonces creo que eso es importante si bien él te da muchas herramientas para resolver en la cancha después depende del jugador qué es lo que hace en cada momento y cómo entiende ese momento dentro de la cancha entonces creo que ahí muchas veces están las claves en los partidos Después cambiando de tema como alguien que ve fútbol desde el sillón cada vez las estadísticas están más al día sobre el deporte no sé si me entendés si te hablo de goles esperados de pases clave no sé si si estás al tanto por ejemplo que tuviste un 100% efectividad de pases contra el Manchester City de que esta temporada en premio tenés dos goles sobre 0,4 goles esperados se usa la estadística quizás para identificar ciertos patrones y después trabajar más en profundidad estas cosas tienen en cuenta esto cuerpo técnico jugadores o se recurre exclusivamente como decías antes al análisis de video o indicaciones sobre el entrenamiento del partido para evaluar el rendimiento y corregir ciertos aspectos la verdad hay estadísticas que por ahí los ayudantes o los auxiliares si usan por ejemplo el caso de el que no había robado un pase en el partido contra el Manchester City me lo han dicho varios de los ayudantes del entrenador pero en su momento yo no me habían ni dado cuenta después del partido ni mucho menos porque en definitivo uno juega el partido va mil por hora y no se da cuenta de esas cosas pero bueno lo otro creo yo lo de gol desesperado y eso no sé si da mucha importancia yo por lo menos no estoy ni estaba tanto pero bueno lo más importante lo que vos decís ahora últimamente se usan mucho esas estadísticas pero bueno yo creo que más el staff técnico se fija en eso más que nada un equipo que propone que intenta jugar sí que que se da cuenta si un jugador erra mucho o erra poco y como también porque pues no es o sea no es raro un pase y jugar todo jugar todo fácil si se quiere y después está el análisis de cómo fueron esos pases arriesgando o no arriesgando entonces bueno eso ya es un un análisis y un trabajo que que les toca a ellos y después en base a eso darnos las herramientas y la información a nosotros Gio bueno ahora queríamos pasar a una sección un poco más amena y justo estábamos hablando de stats y y esto es algo que veníamos hablando de don Giancarlos un un miembro muy querido de nuestro canal y queríamos hablar de de tu carta de FIFA no no sé si obviamente sos padre no sé cuánto tiempo tendrás para jugar imagino que es muy poco o si siquiera te gusta quería quería saber queríamos saber si tenés conocimiento de tu carta actual si ves algo mal con tu carta nada la verdad no tengo ni idea hace años que no que no juego la play en un momento jugaba pero ya no sé cuatro o cinco años que no que no juego cada tanto en alguna concentración o pretemporada pero pero no en casa ya hace mucho mucho que no juego no te odia las cartas ni nada está muy bien está como yo hace un par de años lo dejé también quería consultarte por algo que seguramente estás al tanto el otro día se jugó el clásico Rosalino te imagino contento al igual que todo el pueblo canalla con la victoria quería rescatar algo de paso a paso en 2015 casi metés un zurdazo de mitad de cancha para para el 3 a 0 dijiste que si lo metías me iba de cabeza a la fosa y no me veían más un festejo original te quería consultar ¿quién tiene el mejor festejo el más original en Tottenham? ¿el de el de Richarlison el de Madison con los dardos el de Sony que es marca registrada o la manito ahí? bueno creo que cada jugador tiene tiene su festejo por ahí el de Sony marca registrada porque lo vemos más seguido el de Richarlison el baile también en el de Madison últimamente con eso de los dardos que el equipo rival también lo hacía hubo hubo varios problemas entonces bueno creo que que cada uno tiene lo suyo y y obviamente que ya es el momento de celebrar un gol es lo más lindo y lo más especial que le puede pasar a un jugador en un partido de fútbol yo voy a preguntar dos cosas que creo que para los latinoamericanos es importante por lo menos la gente se estará preguntando ¿no? en especial en Argentina primero ¿quién hace el mejor mate ahí en Hotsford Way y segundo ¿quién tiene el mejor apodo? porque me parece que también es un dato no menor ¿eh? ¿mejor mate? yo creo que a Kuti no lo puedo poner que hace mejor mate por más gana que le ponga y todo no lo puedo poner primero creo que que Rodri al ser uruguayo se lo pondría primero el Kuti le pone gana a todo pero viste hay veces que que cuando lo hace sin gana pierde muchos puntos Alejo vino con el mate apenas llegó la primera semana 10 días como para venderlo un poco y después no lo trajo más y ¿cuál era la otra pregunta? y la otra lo que tiene que ver con quién tiene el mejor apodo por lo menos para vos ah no y después con el Kuti tenemos la anécdota de que cuando fuimos a jugar a Portugal el Conference League que recién llegaba Brian Hill el español estábamos escuchando música en el vestuario antes de salir a entrenar creo que fue el día antes del partido que después concentramos y jugábamos al día siguiente estábamos escuchando música con el Kuti y en un momento dice hostia se rompió el tinglado viste con el Kuti y nos quedamos mirando y decíamos qué mierda el tinglado no se rompió todo se rompió todo y cada con el Kuti esa concentración lo volvimos locos con tinglado 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 y hasta el día de hoy le decimos el tinglado a Brian así que hasta el día de hoy nos seguimos acordando esa anécdota y pasaron no sé cuánto lo han pasado tres años ponele y a Brian le quedó el apodo ese así que un apodo que hasta el día de hoy lo seguimos usando y en su momento surgió por eso es de público conocimiento y para mí también el mejor si no lo decías iba a aportar el tingladito pero la 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 historia creo que yo por lo menos la primera vez que cuento de cómo surgió después tingladito tinglado se conoce pero no se sabía el cómo bueno hay que agradecer los españoles por ahí se rompen tinglado lo entienden más pero nosotros argentinos cuando dijo esa expresión no sabíamos de qué estaba hablando buenísima la exclusiva Chío gracias otra de las preguntas que teníamos acá apuntadas es ¿quién es tu ídolo futbolístico? bueno yo como siempre dije obviamente que el mejor de todos los tiempos y por lo menos mi generación que lo vivió y lo vive es Leo pero por todo lo que genera todo lo que genera y generó dentro dentro del fútbol una generación de futbolistas que nos que nos criábamos viendo por la tele por la tele a él y yo siempre dije que cuando estaba en central vos ves la foto cuando vas a entrenar de Di María que ganó la Champions salió de central entonces uno se veía reflejado en eso más que nada porque vos veías que él había salido de ahí por ahí por ahí para un jugador lo lo ve y y le llama le llama mucho la atención entonces yo en su momento dije que que mi ídolo era Di María porque había salido del club porque porque nos criamos y y veíamos a Di María salir de central y después lo veía jugar los sábados en el Real Madrid entonces era algo grandioso entonces entonces bueno la vuelta de la vida que que después terminamos terminando terminamos siendo compañeros y amigos entonces él él lo sabe todo toda la admiración que le tenía en ese momento y hasta el día de hoy teniéndolo de compañero y amigo la admiración que le tengo seguramente la última pregunta ya para cerrar formalmente era medio un cambio de tema pero consultarte por alguien que le destaque la labor del detrás de escenas en el club que sea del cuerpo técnico del cuerpo médico directivos o alguien más de cocineros la gente de prensa alguien por el estilo que le resalte algo algo a favor claro en el día a día el que más ayuda el que más colabora con el plantel bueno es que es difícil quedarte con uno porque al ser un club tan grande con mucha gente hay mucha gente a disposición y están siempre muy pendientes y al detalle del jugador si te elegiría uno estaría dejando a muchos afuera de la bolsa y no sería justo porque la verdad que si hay algo que por lo cual el jugador se siente muy bien se siente muy cómodo es porque porque tiene mucha gente atrás que que cada día prepara para para que esto salga lo mejor posible estar encima de todos entonces bueno quedarme con uno sería sería muy justo Bueno Gio la verdad que ha sido ha sido realmente un placer contar con vos tenemos a modo de cierre final la última pregunta que es ¿a quién nominás para que sea el siguiente entrevistado? Tenés Esa respuesta la tengo clara y fácil de hecho veo la camiseta ahí y se me da la cabeza yo creo que el cuti el cuti podría ser el siguiente sentarse y charlar un poco con la gente ahí en Argentina distendido y contar un poco sus sentaciones Ojalá sería realmente un honor que sepas que esta es una camiseta usada de él en fuego por suerte que tuve la suerte cuando fui de viaje me la regaló día de partido así que muchísimas gracias Gio lo mejor lo mejor para el sábado y para todo lo que se venga hasta el final de la temporada como siempre y desde acá desde todo desde la peña de Spurgo Buenos Aires que somos el grupo de hinchas de Tottenham en Argentina desde el canal desde toda la gente que nos ve agradecerte desde lo más profundo de nuestro corazón por este ratito y por esta hermosa charla que la hemos disfrutado mucho bueno igualmente gracias a ustedes por este tiempo espero que que hayan disfrutado de la charla y siempre siempre es un placer y más que nada hinchas de Tottenham en Argentina para nosotros es es un sabor especial así que bueno mandarles un abrazo desde acá y nos estaremos viendo pronto nada vamos a ver